El sitio bajo las puertas, ¿no? Si quieres seguir estudiando algo, todo es unidad, es unidad, es unidad, es unidad. No, va a estar nivel 10, ¿no? ¿Cuál es? Menos 10, creo que te conozcas. ¿Qué es verdad? No, no, no. ¿Como es una edición? Deco. 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 Sobre por dentro, ¿no? No se puede ir a la zona de aquí, no? No se puede 10, no se puede pasar a la zona. Una zona de las puertas, es unidad, no se puede pasar a la zona de aquí. Gracias. ¿Cuál es el miedo? ¿En serio? No, 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 no se puede pasar. Aquí se puede pasar a la zona de la zona. Gracias.